la tabla de precios de un teatro ¿habéis visto Farruquito que va a sacar un espectáculo nuevo? ¿la habéis visto o no? ¿no sabéis en qué teatro lo va a estrenar? en el teatro Pello ¿ahora cuánto haces tú a la mujer del tío que atropelló? el tío está haciendo espectáculos y ganando dinero el otro está enterrado la justicia no existe y el Ortega Cano igual aquí si eres torero o eres bailado ya se sabe te libras de todo, puedes ir atropellando a la gente por la calle ¿esas son las justicias que hay aquí? ¿es? no los jueces el dinero porque no es separación de poder a ver si el presidente descontrabe nada del Poder Judicial o por el gobierno entonces ¿qué es separación de poder? ahí las da este es un teatro especial romántico que solo puede ir por pareja ¿vale? no puede ir tres personas además las sillas son así tiene para dos entonces os pueden preguntar escribe la expresión analítica de la función que relaciona el número de entradas y el precio ¿cómo calculo la pendiente? de la recta a partir de la tabla en esta que son muy facilitas porque para cero entradas vas a pagar cero euros solo tienes que dividir la Y entre la X 10 entre 2 5 20 entre 4 5 30 entre 6 5 40 entre 8 5 entonces esto te está diciendo que siempre Y entre X vale 5 así que Y tiene que ser 5X pregunta ¿cuánto pagamos si vamos 10 personas? y yo 5 por 10 50 no hay que ser muy listo y luego haz la gráfica una gráfica es 1 2 3 4 yo puedo hacer la gráfica a mi gusto ¿vale? a mi como va de 5 en 5 en vez de coger aquí de 1 en 1 cojo de 5 en 5 y ya no me sea me queda 1 5 2 10 3 15 hasta aquí la introducción a la vuelta